¡Solando! 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 ¡Pero por favor! ¡No pareja de ver! ¡Solando! 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 Con Coca-Cola todo va a melancol Cada mendigo se va a la estación Y en la basura su cena de hoy Podés amarte, podés odiarme Pero por favor no apages la tierra Voy a enterrarme Dejá de enterrarme Digo yo, no apages la tierra Y en la basura su cena de hoy Voy a enterrarme Podés odiarme Podés amarte Sollte poder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!